Música 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 ¡Gracias! ¡Y las manos arriba! ¡Mira las dos arriba! ¡Gracias! ¡Salu! ¿Salud! ¿Saluda preparada? Para la gente baja al batallos ¡Las manos arriba, la vasita para arriba! ¡Safadito, sahasita para arriba! ¡Las manos superior podrán seguir! Y ahora se va a ser el menino Que dice adiós Adiós, adiós Dos, tres manos Salud, salud Oye 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 Salud María González Y feliz ya Salud, salud, salud Y al vino Oye Oye Dos, tres Oye 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 Adiós, adiós amor, que ahora dice titulado por Jnkoil